Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a ver cómo hacemos para que... Creo que van a tener que juntarse un poquito más para que se vean las tres en cámara. Ok. Ajá, eso es. Bueno, la que vaya a hablar se acerca para que se vea bien. ¿Cómo están? Hola, buenos días Sergio, encantada. Mi nombre es Claudia Rosales. Hola Sergio, yo soy Kelly. Hola, feliz día, Luisana. Luisana, Kelly y Claudia Rosales. Las tres son las hermanas Rosales y crearon este emprendimiento llamado así Pasteles Café. Y están, ¿dónde está ubicado exactamente? ¿En qué parte de Chile? Estamos ubicados en Santiago de Chile, San Miguel. La comuna de San Miguel. Bueno, pero primero que nada, quiero que me cuenten. No sé cómo van a ser. Ustedes se ponen de acuerdo, ¿ok? Pero bueno, cuéntenme, ¿qué tiempo tienen en Chile? Bueno, Luisana fue la primera en llegar a Chile a conocer el territorio. Ya tiene ¿cuánto tiempo? Vamos para seis años. Luego, llega Kelly con su esposo. Tengo cinco años en Chile. Y yo, Claudia, voy para cuatro años en mayo. Bueno, pero, bueno, ya son, o sea, ya cuatro años ya significa que estás prácticamente arraigada, pues, en ese país. Cuatro, cinco, seis años ya estás arraigado en un país. ¿Cómo fueron esos comienzos? A ver, la primera que llegó, ¿qué me dice? Este, como todo emigrante... Métete un poquito en la cámara, eso es. Bueno, van a tener que amarse más como hermanita. Yo voy a tener que arreglar. Mira, como todo emigrante, antes de emigrar, primero que todo, hicimos como un estudio, un estudio social, económico. Vimos como que era el país más estable de Latinoamérica. Estable económicamente. Ahí fue cuando decidí emigrar con mi esposo. Veníamos sin visa, pero en ese momento salía rápido. Pedimos la visa profesional y salió en un mes. Pero conseguir trabajo de mi profesión, profesora de lengua y literatura, sí, era un poquito más complicado. Debía como legalizar su pelo, exacto. Y no podía darme el lujo de esperar. Ahí es cuando inicio en buscar de lo que me había preparado. Y antes de emigrar, vino hacia la pastelería. Y ahí es donde inicio a hacer cursos y a prepararme. Y uno de mis primeros trabajos aquí fue una pastelería café. Ahí es donde yo empiezo a conocer el cliente chileno. Empiezo a conocer de su gastronomía. Y me voy preparando, agarrando ti y todo. Y empiezo a conversar y como que a convencer a mis hermanas de que aquí podríamos iniciar un buen negocio en cuanto a la pastelería. Y me voy preparando y conociendo. Ahí llegan ellas. Claro, realmente la idea de montar una pastelería viene, digamos, desde hace muchos años. Nosotros en mi familia siempre hemos querido como que cambiar esa manera que llevábamos de, bueno, de trabajarle a una tercera persona. Y pues también en vista de pensando en futuro, querer ofrecerle, digamos, a nuestra familia algo mejor. Cambiar, dar un giro total a nuestra trayectoria en la familia. Pues veníamos con la idea de querer montar algún negocio. Entonces, cada una tenía su fijación o su inclinación, su pasión. Digamos que sus cualidades, cada una en su área. Sí, porque Claudia se inclina absolutamente más que nada al área de comida salada. En cambio, Luis Enidio al área de pastelería y repostería. Entonces, cada una tenía su pasión y por su parte, cada una fue como que buscando la manera de querer aprender. Por lo menos antes de venirme a Chile, yo me preparé. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Si no consigo en el área de mi trabajo, de mi profesión que yo soy, voy a prepararme también en el área de pastelería y repostería, que es lo que amo y me apasiona. De pronto en Chile, bueno, quién sabe, ¿no? Nos vinimos con esta idea. Entonces, al llegar aquí a Chile, pues yo sí conseguí en mi área, gracias a Dios. ¿Qué profesión tienes, discúlpame? ¿Qué profesión tienes? Yo soy segurista industrial. Imagínate. Sí, totalmente distinto, ¿no? Entonces, tres estamos con carreras muy distintas. Carreras muy distintas. Entonces, siempre, mira, había un cumpleaños en la familia. ¡Ay, las hermanas! ¡Ay, Kelly! ¡La torta, la torta, las rosales! Entonces, ya veníamos con esa idea. Siempre teníamos el sueño, siempre teníamos esa meta. Entonces, aquí en Chile, pues, cada una de sus trabajos de igual manera, empezábamos a elaborar tortas, a vender. Entonces, como que en el de boca en boca, así nos fueron conociendo. E incluso, nosotras, desde nuestra casa, cada una por separado, por supuesto, empezamos con nuestro emprendimiento. Vendernos platos fritas, prepararnos más profesionalmente, agarrando esa experiencia que poco a poco nos fue llevando a lo que somos ahora. O sea, que en algún momento ustedes decidieron, cada una estaba por su lado y dijeron, vamos a unir a esfuerzo. Dijimos, bueno, pero ¿qué es esto? Estamos haciendo casi que lo mismo todas. Vamos a ver cómo nos unimos todas. Y nace, me imagino que este, que, ojo, es el sueño de muchas reporteras, ¿ok? Lo que ustedes están haciendo. Tener un espacio como tal para vender parte de su trabajo. Así fue, les pregunto. ¿Decidieron unir a esfuerzos y comenzar este proyecto juntas? Sí, ciertamente cada una tenía ya en mente el propósito de independizarnos. Entonces, viendo las cualidades, esos dones en la cocina, el arte de crear, esa pasión intensa de hacer cosas divinas y deleitar a nuestra familia. Y ya aquí nos estaba funcionando como un extra a nuestro trabajo. Dijimos, oye, Luisa y yo ya estábamos funcionando ahí desde, porque vivimos juntas. Y dijimos, bueno, vamos a vender estos postres. Yo le ayudaba a Milkshake, muchas cosas. Y entonces, Kelly tenía su marca por su lado. Y llegó un momento en que dijimos, ¿sabes qué? Ya es hora, ya es el momento de tomar, de dar ese gran paso. O sea, muchos decimos, vamos a esperar mañana, mañana, tener el dinero. Oye, no podemos hacer eso porque ahí los sueños se van a estancar. Le dijimos, ¿sabes qué? Somos un potencial como hermanas, somos talentosas. Somos unas chicas tan carismáticas y es el momento. En pandemia, de paso. El momento indicado, algo que aprendimos es que el momento indicado nunca va a existir. No. Siempre que, ay, que no nos va a alcanzar el dinero, que ahora el estallido social. Porque primero en Chile hubo un estallido social y luego no salimos de ello cuando inicia la pandemia. La pandemia. Entonces, el momento indicado nunca va a existir. A la hora de nosotros querer arriesgarnos a nuestros sueños, cumplir nuestros sueños. Entonces, el momento es ahora. Nosotros no teníamos un camino color de rosa, no teníamos el presupuesto que requería. Nosotros dijimos, bueno, nos sentamos una noche. Mira, ¿cuánto tienes tú? Ok, vamos a sacar cuentas. Sí, listo. Con esto empezamos. Conseguir un local no fue de la noche a la mañana. Fueron años de búsquedas para conseguir lo que realmente se adecuaba a nuestras necesidades. Que esté en el lugar indicado. Y con todo eso requirió mucha remodelación lo que encontramos. Bueno, realmente esto fue, asumando un poco a lo que Luisana venía diciendo, era algo que realmente no nos dejaba dormir. Todas las noches, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer? No nos sentíamos a gusto en lo que estábamos haciendo. Bueno, pues en mi trabajo yo puedo amar lo que estaba haciendo, pero de igual manera no era lo que en el fondo yo quería. Entonces, todas las noches nos sentíamos como frustradas. Queremos esto, queremos esto, ¿cómo lo hacemos, cómo lo hacemos? Entonces, de eso se tratan los sueños y las metas. De que esté ahí, de quererlo, de desearlo, hasta poder obtenerlo. El universo y Dios, de cualquier manera, te lo va a poner en tu camino. Desearlo con tanta fuerza, que a Dios no le queda otra opción que cumplírtelo. Así es, así es. Pero como ustedes decían, ha habido muchos obstáculos. Y de verdad que si te pones a pensar mucho, pues no vas a lograr, nunca lo vas a hacer. Si no te lo propones, nunca lo logras. Porque si te pones a pensar en todo, pues nunca lo vas a hacer. Dicen, no, ahorita no hay plantas. No, ahorita no hay, no hay, no es el momento porque empezó la pandemia. No sabemos cuándo vamos a estar, entonces no hay momento. Entonces nunca va a ser el momento. O sea, que hay que arriesgarse. Yo me imagino que eso fue lo que ustedes vieron. Dijeron, vamos a arriesgarnos y ya veremos cómo va la cosa. Con miedo. Oye, es importante resaltar. Muchas personas a veces no creen en ti, no creen que esté al momento indicado porque acabamos de salir del estallido social, estaban temas de elecciones, temas de pandemia, hasta nuestra familia decía, ya va, espere. Este es el momento. Y nosotras, mira, eran noches de amanecer en la mesa con una botellita de vino. Y decimos, muchachas, ¿qué hacemos? Escuchamos o creemos en nosotras, creemos en lo que queremos. Y lo más importante es que siempre de la mano de Dios. Nuestras cosas, nuestros planes, nuestros sueños siempre han estado con un autor muy importante que es Dios. Y decimos que somos las consentidas de Él porque las cosas han salido, o sea, se nos ha dificultado tanto monetariamente. Cada una tiene un hijo, entonces, tema de atender familia y cosas, decimos, sí podemos, muchachas. Hay días de llanto, de miedo. Es normal sentir miedo. Y cada vez otra cosa, que muchos dicen, no, trabajar en familia es algo complicado y creerán que nos hablamos aquí de las leyes. De las leyes. O sea, a ver, pero no, hacemos un excelente equipo porque cada una se complementa lo que no sabes hacer tú, lo que hacer yo. Y de verdad, a veces no hace falta ni que nos manden cuando ya nos distribuimos las tareas de una manera tan perfecta. Una sale a hacer las compras, la otra se encarga de las ventas, la otra está transproduciendo porque somos las tres. Y de verdad, a veces nos tenemos que traer nuestros niños aquí a la hostelería, sobre todo los fines de semana. Y de verdad que siempre, y es algo que no puedes hacer en un trabajo. No puedes. Y esa fue una de las cosas que también nos impulsó a emprender. De tener, bueno, y que eres dueña de tu tiempo. Pero mentira, aquí estamos casi que 24-7, de lunes a lunes. Pero al final yo creo que la satisfacción más grande es ver que está dando resultados, que está siendo aceptado. Y quiero preguntarle, justamente, en medio de esta situación tan difícil también que han vivido muchos de nuestros compatriotas venezolanos en Chile, sobre todo en estas últimas semanas, ¿cómo ha sido la receptividad últimamente del público que habitualmente va al lugar? ¿Quién de las tres? Bueno, desde un principio, cuando creamos el negocio, sí habían como esos pequeños comentarios que tratan de opacarte y de quitarte el ánimo. De que este es un país, como dicen ellos, este es mi país, pero el país es de todos, el país es del que quiere aportar, hacer, y a eso vinimos nosotras. Y sí, hay días de miedo, hay comentarios, pero hay mucha gente de verdad que nos ha aprendido a conocer, a tomar gran cariño, que hay, como todo, hay buenos y hay malos, pero hay chilenos que nos tienen un gran cariño, una receptividad. Y dicen, personas como ustedes, como ustedes, venezolanas, que quieren aportar a nuestro país, es que queremos acá. Y hasta el momento, gracias a Dios, a veces con mieditos, pero... Sí, hubo unos días de mucha tensión, pero gracias a Dios, como dice Claudia, estamos rodeadas de personas que creen en nosotras. Los chilenos, de verdad que hemos sentido el cariño, hemos sentido como que ese apoyo entre ellos. Fíjate que muchos apuestan a nosotras, muchos quieren hacer alianzas con nosotras. Entonces, de verdad que como es una frase quizás trillada, pero es muy cierta. Los buenos somos más, este, hay, si hay venezolanos que realmente, sobre todo los últimos que están llegando, este, son como que los malas conductas. Pero estas personas, así como entran, están saliendo porque como que no tienen ese impulso que, a lo que venimos nosotros, los trabajadores, los echados para adelante, los dispuestos a hacer cualquier cosa. Entonces, al no tener ese impulso, ellos se dan cuenta que no pertenecen aquí. Y salen, así como entran, salen. Entonces, esperándole al nombre de Dios que salgan pronto. Bueno, no, no, que ustedes salgan adelante más y más y sigan siendo... Claro que sí. Mira, y con respecto, como para dar punto final a esa pregunta de cómo hemos sentido la receptividad, pues nos damos cuenta fácilmente cuando vemos llegar a un cliente que vino desde un principio. Porque nosotros iniciamos hace casi ocho meses y aquí vemos llegar clientes que vinieron desde aquella primera vez. Entonces, quedaron encantados con estos productos. Y, pues, de esa manera nos damos cuenta de que la receptividad ha sido buena. Me encanta, chicas. De verdad que les deseo un, bueno, un futuro, pero maravilloso, exitoso. Pero no me han hablado de lo que venden. Yo sé que son pasteles, yo sé, pero ¿qué es lo que venden? ¿Qué es lo que ofrecen? Lo que no sabemos lo inventamos, lo decimos nosotras. ¿Sabes qué? Nos hemos adaptado también al paladar chileno. Nos hemos adaptado a las estaciones, porque nosotros venimos a un país tropical donde comemos todo a cualquier hora. Aquí lo es así. Aquí en verano se come algo, en invierno se come algo. El dulce en invierno es explosivo. La gente se come a buscar dulce desesperadamente. Y nosotras iniciamos en invierno y, wow, sí, si seguimos así, bueno, ya las sucursales se tendrán que abrir. Pero eso bajó en verano. En verano no se come tanto dulce y tuvimos que reinventarnos. Y ahí es donde Claudia, la que era la cara, la cara de la pastelería, la que atendía al cliente, tuvo que pasar a la cocina. Entonces, Claudia hace unas empanadas venezolanas, no es por nada, pero las mejores. Cocina divino. Entonces, ella empezó a hacer empanadas, empezó a hacer almuerzos. Y eso es un poco, por eso somos Rosales Pasteles Café. Aquí puedes conseguir desde un postre hasta un almuerzo. Hago, hacemos pasapalos, aquí se dice picoteo. Hostelería. Hacemos los mejores churros de chile españoles. De verdad, es que nos hemos perfeccionado con las recetas. No, es claro, tiene que con todo el tiempo estar reinventándose, buscando, creando, comprando perfectamente. Lo entiendo. Mira, aquí he leído varios comentarios acerca del trabajo que ustedes realizan, de mucha gente que se encuentra en Chile y dicen, estas chicas son súper positivas, amables, sus productos son magníficos, o sea que los ha probado. Y bueno, dice alguien por acá, las conocí en su emprendimiento y el cariño que le entregan con sus sabores y personalidades es lo más bonito. Porque es que leí en varios comentarios anteriores que hablan sobre todo de la atención que ustedes brindan. Yo creo que eso es importante, no solamente vender un buen producto o vender un producto que quizás algunos no conocen, digo, para los chilenos o los que lo conocen, como los venezolanos, pues se sienten como en casa, que eso también es importante, ¿no? Pero, si no, también la atención, porque definitivamente tú puedes ir a un lugar donde te comas riquísimo, pero si te atienden mal, mira, no vuelves. Sí, ¿sabes algo también importante resaltar de la cultura chilena? Que ellos, ellos son un poco cerrados, claro que cuando se abren, son personas muy maravillosas, pero ellos son muy cerrados, en cambio nosotras somos... Hola, mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pero el venezolano es así, claro que nosotras no somos un mi amor, pero el venezolano es así, es chévere. Lo que pasa es que cada una tiene su personalidad, por lo menos Claudia es como más espontánea y muy conversadora, digamos que yo estoy un poco más cerrada, pero sin embargo la gente me quiere. Sabes que la gente venía al principio nada más como para conversar con Claudia, así encantarte. Y nosotros, no, Claudia, la verdad que te equivocaste de profesión, tienes que montar, no sé, una clínica de psicología, no sé, un consultorio. Es que una vez una chica que era psicóloga, me dijo, ¿sabes qué? Voy a venir siempre, me encantó hablar contigo, yo soy psicóloga, pero con mucha afinidad, y ha venido muchísima gente diciendo eso, o sea, aparte de un buen dulce, esa buena vibra que se siente al pisar nuestro espacio, nuestro hogar, y que se deleitan conversando y probando cosas ricas. Entonces, qué divino es que eso de que haya ese cariño, esa aceptación de la gente, de muchas culturas, aquí no es solo el chileno, aquí el colombiano, peruano, el piano, muchos extranjeros que ha habido esa afinidad y eso te llena y te da la fuerza para seguir. Bueno, tanto así que al principio nosotros no teníamos ni sillas ni mesas, entonces aquí se venían, se instalaban una hora hablando, hablando hasta que eso nos exigió colocar sillas y mesas, y ¿sabes qué rico y gratificante? Que se llenan de venezolanos que vienen nada más a conversar con nosotros. Yo a ese espacio le llamo Todos Tenemos Algo Que Contar, porque la verdad es que aquí conocemos la vida de muchísimas personas, nada más vienen es a conversar con nosotros y bueno, eso nosotras nos lo solicitamos. Qué bueno, qué bueno, se sienten como te decía, pues se sienten como en casa, se sienten a gusto, se sienten bien atendidos y comen rico, me imagino, de verdad que, bueno, qué chévere, qué bonita experiencia, chicas, de verdad que millones de bendiciones, los comentarios aquí son muy bonitos, lo que les desean a aquellos que no lo conocen y también les preguntan, les repiten, o mejor dicho, les solicitan que repitan dónde está ubicado para quienes están en Santiago, por favor, ¿dónde están? En la comuna de San Miguel, Gran Avenida 5655. Super asentíble. En la comuna de San Miguel, Gran Avenida 5655, que se están preguntando por aquí, por las otras redes que también las tengo aquí, ustedes no las ven. En la comuna de San Miguel. Sí, Gran Avenida 5655. Gran Avenida 5655. Gran Avenida. Gran Avenida 5655. Metro departamental. Ahí está. Estación del Metro. Lo más fácil es que busquen que entren a la cuenta de las amigas de Rosales, aroba Rosales Pasteles Café, por allí las van a encontrar en Instagram, aroba Rosales Pasteles Café, y bueno, disfrutar no solamente, como ellas dicen, de lo que les brindan, de lo que ellos ofrecen de estos pasteles, de las empanaditas, no sé, me imagino eso debe ser todo espectacular. De todo, lo que no sabemos no lo intentamos también. Y bueno, vayan para allá y conversen, y se desahogan, y van a ser además atendidas por una terapia de un tal noventina. De verdad que aquí hemos hecho un grupo muy, muy hito, y hemos consolidado amistades, y de verdad que eso es gratificante, que aparte de un buen café, un buen postre, puedes venir y conseguir también una buena conversación. Así es, de verdad que les deseo todo el éxito del mundo, se lo merecen, que como ustedes dicen, Dios es como que el que va abriendo el camino, y efectivamente así será, confiando en ello, pues sé que así les va a ir súper bien, va a ser bien próspero ese camino, muchísimas bendiciones. Preguntaban que de dónde son, de qué parte de Venezuela. Somos de Caracas. Nosotras somos cuatro hermanas, estamos esperando, una se encuentra en Venezuela. Ah, ¿la cuarta? ¿Es la más pequeña o qué número es? Se va a mandar. A la mayor. De verdad que se va a ir. ¿Vamos? La están jalando para que se vea. No, la necesidad, la necesitamos aquí. Ajá, y qué va a ser esa, la mayor que va a ser. La mayor que va a ser. Ella sería la maniña en redes sociales. No, 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 yo no creo. Qué bueno, qué bueno, chicas, de verdad. Gracias, gracias nuevamente, Kelly, Claudia, Luisana. Mucho éxito. Y gracias por lo que decían de demostrar que efectivamente, pues, los buenos somos más. Y ustedes son parte de ello. Les deseo todo el éxito del mundo y que Dios las siga bendiciendo. Y espero algún día cuando vaya a Santiago poder conocer a esa persona, ¿ok? Aquí la esperamos. Con todo el gusto del universo, gracias a ti por darnos esta oportunidad de contar esta historia, de demostrar y de incentivar a muchos que nos han escrito. Oye, queremos ser como ustedes. Queremos tener esa oportunidad que ustedes han tenido de montar un local. Así que tú das la oportunidad a muchos venezolanos de llegar, de motivar, de incentivar y de ser ese motor para querer cumplir nuestros sueños. Gracias. Gracias, Sergio. Y a todos los que tenemos aquí. Para muchos otros, que creo que eso. Eso, que abracen sus sueños, que no los dejen ir. Que lo deseen tanto, tanto, que sea un dolor de cabeza hasta que se pueda cumplir. Porque de cualquier manera les va a llegar, si ustedes lo desean, de corazón. Desearlo y luchar sobre ello. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. De verdad, gracias, chicas. Miles de bendiciones y qué bonito este contacto que hemos tenido en la mañana de hoy. Éxitos. Ay, Sergio, te amamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Ya no sabes, pasteles, echas pa'lante. Chao. Felicidades. Gracias, beso. Bye, chao.